Muy bien, hoy es lunes, estamos comenzando una nueva semana de trading, para mí también una nueva semana de nuestro entrenamiento. Veníamos hablando la semana pasada, pues que esperaríamos realmente que el dólar empezara a recuperarse, pero pues por todos los temas fundamentales que han habido y con el tema sobre todo de lo que está pasando con China en este momento, de la guerra comercial que se está construyendo allí en este momento, pues del tema de Estados Unidos con China sobre todo, está pues generando que el dólar realmente empiece a debilitarse bastante, sabemos que China es uno de los países con mayor exportación en todo el mundo, y pues que Estados Unidos empiece una guerra comercial así con ellos, pues va a afectar realmente mucho lo que es el dólar, eso hay que tenerlo bien presente. Estamos aquí en el gráfico de euro dólar, este es el marco diario, vean como la semana pasada venía bajando nuevamente el euro dólar, por lo que el dólar empezaba a recuperarse, pero vean como desde el cierre empieza como a hacer velas alcistas, empieza a subir, a subir, y lo que nos va a decir esto es que el dólar realmente como que va a seguir tomando una tendencia bajista, y pues lo que hemos venido hablando durante el entrenamiento, si el dólar empieza a bajar, el euro dólar tiende a empezarse a subir, es lo que vemos acá, vean nomás esta vela, esta vela es del día de hoy, pues que hizo la apertura el día de ayer, ayer domingo en la tarde, y desde ayer en la tarde pues vean todo lo que ha subido, o sea es una vela bien grande de un solo día, o sea que el fin de semana pues ya tomó la decisión de subir, vean que desde que hizo la apertura solo ha estado subiendo, no ha recogido nada hacia abajo, no genera un poco de indecisión ni nada, sino desde la apertura simplemente hacia arriba al alza, me hablo en 4 horas, vean desde acá se ve mucho más claro, como ha sido al alza, al alza, completamente alcista, si lo ven, ya no rompió la resistencia que teníamos acá, vamos a ver en una hora, vean, y encontró como esa resistencia, intentó ahí hacer una pausa, hacer una pequeña distribución, pero vean como la siguiente vela ya la hace la ruptura fuerte, esta es una vela de una hora que hace la ruptura fuerte, y ya la hace la ruptura válida, esa ruptura fuerte, recuerden que son las que queremos ver, no queremos ver rupturas con colas de piso, colas de techo, porque esas no nos van a funcionar de nada, sino queremos ver rupturas fuertes, que toda la vela sobrepase la zona como tal, que el cierre de la vela sea alta, una vela grande, que haga la ruptura fuerte, así como vemos acá, realmente aquí lo que no hay mucho realmente para operar en este momento, para que lo tengan en cuenta, aquí lo más sensato, y lo más sano para nuestro trading, sería esperar que hacen esta siguiente resistencia, si de pronto acá ya lo empieza a bajar un poco, y podemos encontrar una buena zona para buscar compras, y seguir el precio al alza, que es como la tendencia que lleva en el momento, listo, pero para que lo tengan en cuenta, vean que ya está en plena zona de fluidez, ahí a lo que el precio haría, sería seguir subiendo, pues hasta esta zona, y pues no hay mucho, mucho espacio para recoger compras, ¿no? y entonces tendríamos que poner un stop loss por acá, y sería un stop loss muy amplio, a razón de lo que tenemos para recoger, entonces para que lo tengan en cuenta, siempre debemos tener en cuenta eso, ¿no? de que si vemos que el stop loss que nosotros tendríamos que poner, es muy amplio, en comparación con el objetivo que tenemos, pues es mejor esperar, esperar a que llegue a esa resistencia, o que de pronto esto empiece a bajar un poco, nos venga a validar, y de pronto si nos viene a validar un poco la resistencia, que ahora es soporte, ahí si buscaríamos una compra, para recoger desde el soporte, ¿no? desde aquí el del soporte, pero ya desde aquí arriba, pues no, no es muy confiable, no es muy sensato, ya realmente hacerlo de ahí, ¿no? hay que ver cosas lo mejor para nuestro trading, ¿no? para nuestras cuentas, hay que buscar siempre lo mejor para nuestras cuentas, y sabemos que lo mejor es arriesgar poco, y tener una buena zona de flujo, para buscar nuestros beneficios, ¿listo? entonces, como les venía diciendo, realmente, si ustedes ven en el marco diario, está tomando velas alcistas, lo más probable es que esta semana, llegue nuevamente, hasta nuestra resistencia mayor, que es la línea roja que tenemos, que llegue ahí nuevamente, eso es lo que más esperaría esta semana, y vemos allí, a ver que puede hacer el precio, si lo vuelve a rebotar, si lo vuelve a rebotar, como lo hizo acá, o si realmente, ya hace la ruptura, ¿no? que si lo vemos en el marco semanal, pues tendría campo, para seguir subiendo, ¿no? y ahí está haciendo como un rango, en el marco semanal, está tomando como un rango, si vean que sale, si sale ese rango, si el precio se decide a salir, vean que tiene una muy buena zona, para buscar compras, ya tenemos una buena zona de flujo, más a largo plazo, vean esto, esto es el marco semanal, tendríamos una mejor zona, para seguir recogiendo compras, listo, pero pues habría que esperar, como nos hace la ruptura, o si nos va a rebotar acá, bien, como les decía, si ustedes tal vez anoche, hubieran estado presentes, para hacer trading, en lo que es seguro dólar, hubieran sido operables, esto que es una, como una formación, en P, ¿no? de tendencia alcista, hace tres velas al alza, hace una, dos, tres velas, relativamente pequeñas, que hacen como una distribución, y vean como la siguiente vela, es una vela más grande, ¿no? entonces, decíamos, si vamos a operar una formación en P, ponemos nuestra entrada, que en este caso, sería, boobie stop, que cuando llegue a este punto, tome nuestra entrada, y se vaya con el precio, ese sería nuestro punto de entrada, un boobie stop, en este punto, nuestro stop loss, iría por debajo, de la formación en P, unos puntos por debajo, para cubrirnos, de la volatilidad, que sería más o menos así, listo, para que lo tengan bien en cuenta, más o menos, ahí iría nuestro stop loss, bueno, para que lo tengan, bien, bien presente, va siempre por debajo, ¿no? por debajo de nuestra formación en P, por debajo de las colas de piso, que puedan haber, listo, nuestra entrada, nuestro stop loss, y claramente, nuestro objetivo, cuál sería, el siguiente soporte, o resistencia más cercano, que en este caso, sería este de acá, recuerden que no se pone exactamente, sobre el soporte, sino el take profit, nuestro take profit, donde recogemos beneficios, va a ir unos puntos, por debajo de nuestra resistencia, ¿no? porque muchas veces, lo que hace, es acercarse bastante, y nos rebota el precio, ¿no? si lo ven, de pronto se acerca bastante, y lo rebota, muchas veces, no lo toca de manera exacta, veanlo acá, sino es mejor dejar unos puntos, por debajo, por si, tal vez, lo que el precio va a hacer, es acercarse bastante, y rebotarlo, pues es mejor que recoja beneficios, y no arriesgar nuestro capital, listo, vamos ahora con, libra dólar, vamos a ver que sucedió, teníamos una ruptura, de nuestra línea de tendencia bajista, veanlo acá, nos hizo la ruptura muy válida, ¿no? con una vela grande, entonces en cuatro horas, vino, y nos hizo la validación, la validación, vean como fue, de una manera muy exacta, ¿no? toca exactamente nuestra línea de tendencia bajista, con esa cola de piso, pero no es capaz de romperla, no es capaz de hacer la ruptura, sino simplemente la toca exactamente, como que se apoya en ella, y vean como la siguiente vela, ya empieza a ser más pequeña, y ya la siguiente es al cisto, acá hace una pequeña corrección, y ya empieza a mandar el precio, al alza, ¿no? empieza a mandar el precio hacia arriba, estas son las validaciones, que queremos que ustedes tengan bien, bien presentes, porque el precio nos valida así, y hay que estar muy atentos, para poder aprovechar la mejor oportunidad, o sea, entrar en el mejor momento realmente, ¿listo? entonces vean como hace la validación, nos hace la ruptura fuerte, viene, viene, valida, 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 exactamente con la cola de piso, no es valida, nada que nos rompe, ni siquiera la cola de piso, sobrepasa esa zona, sino se apoya en ella, se apoyó en ella, tal como se apoyó acá, se apoyó en ella, y ya, lo que hizo fue empezar a subir, a subir el precio, ¿listo? si lo vamos a hacer en una hora, lo vamos a ver mucho más claro, recuerden que nuestra entrada, va a ser en una hora, o en media hora, ¿no? nuestras entradas, las vamos a ubicar en una hora, y en media hora, si las pueden ubicar en una hora, va a ser mucho mejor, créanme que va a ser mucho más preciso, de que el precio no se les vaya a devolver, sino va a ser más preciso, si ustedes ven buenas validaciones, en una hora, ¿listo? veanlo acá, como la cola de piso, toca exactamente, nuestra línea de tendencia bajista, y vean como ya la siguiente vela salsista, después de que vemos esto, y una siguiente vela salsista, ahí es el punto para entrar, vean, se devuelve un poco, acá también se devuelve un poco más, pero ya empieza a hacer, una, dos, tres, cuatro, cinco velas al alza, o sea, son cinco horas que estuvo alcista, hace otra pequeña corrección, sigue empujando el precio hacia arriba, otra pequeña corrección, y ahí, manda atrás el precio hacia arriba, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis horas al alza, hace una corrección, vean esto de acá, lo que hablábamos de las correcciones, que las correcciones, siempre son hasta el 50%, del impulso anterior, ¿no? y vean, esto es nuestro impulso, que fue desde acá, impulso, nuestra corrección, que no superó el 50%, y ahí ya está haciendo nuestro siguiente impulso, ¿si lo ven? por eso es que hay que tenerlo bien, bien, bien presente, que nuestra corrección no sobrepase, el 50% del impulso anterior, así es como podemos identificar que es una corrección, y no es un cambio de tendencia que se nos vaya a dar, ¿listo? para que lo tengan bien en cuenta, y vean las validaciones, lo que más me interesa realmente, es que vean las validaciones, porque estos son los puntos donde hay que entrar, ¿no? y recoger todos los beneficios, si ustedes hubieran entrado acá, pues ya tendrían para recoger más o menos, serían unos 145 pips, ¿si? en todo este movimiento, y una sola entrada con 145 pips, pues deja muy buenas ganancias, y esas son las entradas que queremos que ustedes ubiquen, que nosotros buscamos para ubicar también, así es como trabajamos nosotros, viendo estas validaciones, como se apoya en nuestra línea de tendencia, después de que nos hace la ruptura, como se apoya y es incapaz de romperla, si nos fuera a hacer una falsa ruptura, lo que el precio hubiera hecho es esto, hubiera hecho una vela así, o tal vez también así de grande, pero así abajo, ¿no? y lo único que hubiera hecho sería esto, devolvernos otra vez el precio, pero vean como se apoya en ella, ¿listo? ¿qué esperaríamos aquí para la libra? pues realmente lo que hablamos también en el euro dólar, que llega a nuestra resistencia mayor, nuestra resistencia fuerte en el marco diario, ver qué hace allí, si nos hace la ruptura, o si nos devuelve tal vez el precio un poco, pero igualmente, si lo vemos en el marco semanal, vean como tiene todavía campo para seguir subiendo, entonces, inclusive en el mensual, veanlo acá, en el marco del mes, de mensual, cada mes, vean como todavía hay zona para seguir subiendo, ¿no? pero pues habría que esperar como nos da la ruptura, y como siguen los mercados esta semana, esta semana lo que se espera es eso, que toque esta zona, ver si de pronto lo rebota un poco, o si coge fuerza y no se rompe esa zona, y seguiríamos el precio, y vamos a buscar compras, vamos de la mano ahí con él, ¿listo? vamos con dólar yen, a ver qué sucedió, desde la apertura, bueno, vean que acá sucedió algo desde la apertura, ha estado subiendo un poco, pero se ha mantenido, aquí ya lo está empezando a bajar otra vez, ¿no? ya subió hasta acá arriba, y ya va casi a la mitad de la vela, que lo ha ido bajando, vamos a ver en cuatro horas, entonces, hablábamos de la semana pasada, que no se estaba validando, ¿no? y acá nos hace la ruptura, de este soporte, de este soporte mayor que teníamos, y vino y no lo validó, ¿no? vean cómo es una validación también muy precisa, y extendiéramos un poco más esta línea, el precio lo que quería hacer, era cómo venir a validárnosla nuevamente, vean que las validaciones pueden ser una, dos veces, inclusive hasta tres veces, ¿no? aunque no es muy común, lo más común, es una o dos veces, ya la segunda vez que hace validación, ya el precio ya coge fuerza, y toma su impulso bajista, o alcista, ¿no? vean lo que acá lo podemos ver, esta fue la primera validación, y tomó impulso bajista, empezó a devolver un poco más el precio, esta sería la segunda validación, que se acerca bastante, no la toca tan exacta, pero se acerca bastante, y vean, ya empieza como a tomar su rumbo bajista otra vez, ¿sí lo ven? la segunda validación es la más confiable de todas, realmente, recuerden siempre eso, inclusive acá es una muy buena oportunidad, para poner una orden, ¿no? si quisiéramos hacerlo, vean que se están formando ya, vean las bajistas, con fuerza, entonces sería una muy buena oportunidad, para poner una entrada en ese punto, ¿sí? ¿en dónde ubicaríamos nuestros toflans? vamos a una hora, ponemos nuestra entrada, entraríamos a mercado ahí, porque vemos que está tomando un buen impulso, nuestro stop loss, lo pondríamos por acá, y ahora vamos a calcular nuestro take profit, ¿no? dónde vamos a recoger beneficios, y vamos al marco diario, pues lo más sensato ahí, sería recoger beneficios, en la zona de abajo, pues hasta donde ha llegado realmente, porque es que, estamos en una, un lugar bien bajista, podríamos recoger beneficios acá, pero pues si, vamos por más beneficios, vamos al marco diario, y vamos a poner, si estamos entrando acá, podemos recoger beneficios, más o menos, en este punto, 1,0422, sería más o menos así, ¿listo? para que lo tengan bien en cuenta, esa sería la entrada que pondríamos, ¿listo? entonces, quiero que vean esas validaciones, ¿cómo hace el precio de esas validaciones? lo que veníamos hablando en 4 horas, ¿no? como nos valida la zona una vez, y toma el impulso bajista, se empieza a devolver un poco el precio, y nos la quiere validar como una segunda vez, ¿sí? no la valida la segunda vez, y allí la segunda vez, como ya tomó un impulso más, más amplio, ¿no? como empieza a tomar un impulso más fuerte, en, en venta, y esto es lo que nos da la, la buena oportunidad, ¿listo? para que lo tengan bien presente, que se acerque bastante, pero que no nos rompa esa zona de resistencia, o de soporte que tenemos, eso es lo que buscamos realmente, que se acerque bastante, pero que no nos rompa esa zona, ¿listo? para que lo tengan bien, bien en cuenta, ¿listo? pues realmente, lo que veníamos hablando del dólar, si lo que es el dólar, sigue bajando, pues lo que más espera de esta divisa, es que realmente también lo haga, ¿no? que realmente también siga bajando, inclusive si vamos en el marco, vamos a ver el marco semanal, pues vean, en el marco semanal, lo que tiene es campo, para seguir bajando, si vamos al marco diario, pues igualmente, vemos como ya hizo como una distribución, en esta zona, nos rompió nuestro soporte, y quiere como seguir buscando, toda esta zona de fluidez, ¿listo? eso es lo que esperaríamos realmente, vamos ahora a dólar, y franco suizo, esto es dólar, y franco suizo, vamos a ver, en el diario, si el dólar ha estado bajando, tendría que ser velas bajistas, si señores, vean, nos hizo la ruptura, de nuestra línea de tendencia alcista, ¿no lo recuerdan? y es una vela igual de grande, o mayor a la anterior, y lo que está haciendo ya, es velas bajistas, velas bajistas, ahí ya nos está rompiendo un soporte, veanlo ahí, nos rompió un soporte, que tenemos, nos rompió nuestro soporte, y tendríamos que esperar, que nos haga validación, para entrar también, en venta, en esa divisa, ¿no? esas son, esas son buenas entradas, que nos haga ruptura de soporte, y ver como lo va a valida, para entrar nosotros a mercado, ¿no? para entrar nosotros allí, después de que nos haga la validación, nuestro stop loss, ¿dónde lo vamos a poner? por encima de nuestra línea de resistencia, unos puntos por encima, para cuidarnos por el tema de volatilidad, que no nos vaya a sacar de mercado, ¿sí? para que lo tengan bien presente, nuestro stop loss, si vamos a trabajar una ruptura, de soporte o resistencia, siempre va a ir por encima, en este caso, si es una resistencia, y nos hizo la ruptura, nuestro stop loss, va a ir por encima, de esa línea de resistencia, ¿listo? para que lo tengan bien, bien en cuenta, siempre va por encima, no va en el punto exacto, porque recuerden que al momento de validar, que puede validar una, dos o tres veces también, al momento de validarnos esa zona, lo más probable es que de pronto nos saque de mercado, ¿no? si se acerca mucho, lo más probable es que nos saque de mercado, pues por volatilidad, o al momento de venir a validar la zona, eso es lo que haga, nos saque de mercado, y pues eso es lo que no queremos, porque sabemos que nos puede validar la zona, y lo que está haciendo es una validación, y lo que el precio se vaya a devolver, ¿listo? entonces, como les digo, en esa zona, ya que nos hace la ruptura, ahí puede ser realmente dos cosas, que haga otra vela pequeña, alcista, de pronto venir a validar, o que ya la siguiente vela sea un impulso realmente bajista, o sea, un impulso grande, que sea un impulso grande, que venga a bajar el precio hasta, mínimo hasta este punto, o inclusive hasta acá, hasta donde ya lo llevo, que lo siga, lo siga empujando hacia abajo, o que haga una pequeña distribución, y después si mande el precio, con más fuerza hacia abajo, ¿listo? puede ser una pequeña distribución, como para descansar un poco el precio, y tomar un impulso más fuerte, a la baja, ¿ven? como les digo, aquí, si ustedes ven el marco semanal, pues todavía tenemos una buena zona, para buscar, para buscar ventas, ¿no? si vemos en el marco diario, lo vemos también, ¿si? tendríamos toda esta zona, todo esto, hasta ver hasta donde el precio nos baja, o si va a bajar hasta el soporte mayor, o hasta que punto va a bajar, tendríamos que ver, que irá a hacerle el seguimiento, pero pues hasta el momento, vamos buscando ventas, vamos de la mano con el precio, si vemos que nos hace rupturas de soportes, que va a la baja, pues vamos con él realmente, no tenemos que esperar a que suba necesariamente, si no vamos con él, lo vamos llevando de la mano, y vamos buscando compras, vamos de la mano del mercado, para así mismo nosotros sacar nuestros beneficios, recuerden siempre eso, no es que tengan que esperar a que va a subir, o que tengan que esperar a que el precio baje, para buscar sus beneficios, ¿no? no para nada de esto, si el precio va bajando, ustedes van de la mano de él, ustedes también van a la baja, si el precio empieza a subir, empieza a hacer formaciones alcistas, igualmente, ustedes van de la mano de él, y van buscando sus compras, y así, ¿listo? por eso es que es importante, leer bien el mercado, y tener bien marcadas nuestras zonas, si vemos que nos rompe una zona hacia abajo, entonces vamos del precio, y vamos buscando ventas, si vemos que nos rompe una zona hacia arriba, pues igualmente, vamos de la mano del precio, y vamos buscando, compras en este caso, ¿listo? para que lo tengan bien bien en cuenta, entonces, lo que veníamos hablando, vamos ahora con, el dólar australiano, y el dólar americano, vamos a ver, el marco diario, vean que ha sido un día alcista, pero no ha sido con mucho impulso, ¿no? ha sido el día alcista, pero ya lo están pensando a devolver, eso puede ser, algún tema que pronto, que esté pasando, con más que todo, con el dólar australiano, y no tanto con el dólar americano, sabemos que el dólar americano, pues está teniendo, una tendencia como bajista, ¿no? que se está debilitando, pero pues el dólar australiano, también puede, estarse debilitando, en este momento, y eso ocasiona eso, que haga, que no tome mucho impulso al alza, ¿listo? entonces, veamos en cuatro horas, vean como en cuatro horas, llegó hasta nuestra resistencia, y aquí reboteó el precio, llegó muy cerca a nuestro soporte, y empezó a rebotarlo hacia arriba, aquí empezó ya como a generar indecisión, hizo una vela alcista, otra bajista, esta vela es alcista, pero con mucha cola de techo, también tiene cola de piso, y pues está como generando mucha indecisión, no vamos a una hora, a ver si vemos algo más claro, ahorita está como de mucha indecisión, en esta divisa como tal, si ven que no se ve algo muy claro, lo que nosotros queremos operar, es algo que se vea bien claro, que nosotros podemos verlo bien, pero si ustedes, empiezan a operar, y ven algo así, es mejor que esperen realmente, porque vean que está generando, mucha indecisión, como que empieza a subir el precio, pero ya se ve las bajistas, bien grandes, entonces, es bien complicado operar esto, ¿listo? para que la tengan bien presente, lo mejor que sería que, esperar que toque nuestra resistencia, o nuestro soporte, que nos valíe si va a rebotar, o si hace la ruptura, para ahí si ver algo claro, para buscar algo claro, una ruptura válida, o un rebote que nos haga fuerte, y buscar nuestra entrada, pero si ustedes ven esto, no lo operen, porque no hay algo muy claro, vean, se ve las alcistas, ve las bajistas, otra vez la alcista, esta que se está formando es bajista, entonces no, no hay algo muy claro, está como tomando su decisión, su rumbo, pero no, no está bien definido, ¿listo? entonces, ahí hay que esperar realmente, bien, vamos a ver que pasó con el oro, el oro subió bastante, por todo el tema del dólar, vean que la semana pasada, hablamos de esto, teníamos una línea de tendencia bajista, vamos a verla en 4 horas, teníamos una línea de tendencia bajista, vean como nos hace la ruptura, ruptura fuerte, ruptura válida, y se demora, una, dos, tres, cuatro, cinco velas, de cuatro horas, eso es más de un día, para venir aquí, hacernos una validación, ¿no? el precio puede tardar en hacer sus validaciones, pero vean que las hace, ¿no? y eso es lo que queremos ver también, que nos haga la validación, para estar seguros, de que no nos va a devolver el precio, sino que nos va a llevar de la mano, vamos a ir de la mano con el precio, por eso hay que llenarse de mucha paciencia realmente, porque muchas ven la ruptura, y ya quieren entrar, para coger todo este impulso, pero el precio lo que puede hacer, lo que pudo haber hecho esto, en este punto, es hacer velas bajistas, y pudo también devolver el precio, ¿no? con una vela así, si no nos hubiera dado la validación, pero vean que el precio nos dio buena validación, se demoró, eso sí, por eso es de mucha paciencia este negocio, se demoró más de un día, un día y cuatro horas, más exacto, se demoró en darnos la validación, y ya tomó su tendencia al CISTAIC, y pues fue una muy buena entrada, porque fueron una, dos, tres, cuatro, cinco velas de cuatro horas, que estuvieron completamente al alza, ¿no? y velas grandes, que fueron de buenos impulsos, vean acá, esto es como una formación en P, lo que les hablábamos la semana pasada, entre más pequeñas las velas sean, más clara va a ser la oportunidad, más clara va a ser la formación en P, puede ser de una, dos velas, tres velas, o cuatro velas, como se dio acá, ya la quinta vela, ya fue el CISTA más grande, que las anteriores, la siguiente también, y la siguiente también, ¿listo? vean que acá, acá hay otra formación en P, mucho más clara, veanle acá, hace una, una vela grande, hace una, dos, tres, cuatro, cinco velas, hay como en rango, cinco velas pequeñas, hay enrangadas, pero vean como está, el desarrollo, de nuestra formación en P, aquí la devuelve, sí, pero vean que simplemente, es como para generar indecisión, porque aún así, sigue haciendo velas alcistas, listo, eso es lo que queremos ver, esas son formaciones en P, que nosotros también operamos, nosotros trabajamos formaciones en P, porque son, desarrollo de continuaciones de tendencia, y esto nos da buenas oportunidades, para entrar a mercado, listo, veamos, aquí realmente el marco diario, tendríamos que esperar también, que llegue a nuestra resistencia mayor, vean que está ya formando como un rango, en el marco diario, ya oficialmente es un rango, esto es un rango, y cuando salga de alguna de estas dos zonas, ahí es donde el precio va a tomar su decisión, de buscar compras, o de buscar ventas, llegamos en el marco semanal, vemos que hay una buena oportunidad, tanto para buscar compras, como para buscar ventas, aunque la mejor oportunidad, está para buscar compras, tenemos todo este espacio para subir, para que el precio siga subiendo, durante todo el año, entonces, eso es lo que se podría esperar, que a ver si nos hace la ruptura hacia arriba, y buscamos todas esas zonas, para irnos al alza, para ubicar una buena entrada tal vez, más a mediano y largo plazo, que nos permita recoger, una buena parte de estos beneficios, ¿listo? entonces, igualmente, lo que veníamos hablando, como queremos ver las validaciones, de esta manera, rupturas con velas fuertes, y validaciones, con velas así pequeñas, o que la cola de piso, o de techo, no rompa, sino que se apoye, como en nuestra zona, que se apoye ahí en esa zona, y empieza a subir, ¿listo? eso es lo que queremos ver realmente, que se apoye, y empieza a subir, que se apoye, y empieza a subir, o que se apoye, y empiece a bajar, ¿no? si es a la venta, si es una ruptura hacia abajo, ¿listo? a ver que sucedió con el bitcoin, durante el fin de semana, al marco diario, vean que, está bajando nuevamente, hasta nuestra línea de tendencia, que teníamos, vamos a ver en cuatro horas, vean que acá nos dio una formación, como en P, nos hace la ruptura, y viene a darnos validación, ¿no? es una validación, esta validación, pues no la hace, como no tan exacta, pero aún así, vean que no la valida bien, ¿no? vean que el bitcoin, las validaciones, no son tan precisas, sino a veces, generan un poco más de indecisión, entonces, es bien complicado, es bien complicado, por ese tema, que no nos hace a veces, validaciones exactas, no nos hace validaciones precisas, sino que, simplemente nos valía, con un poco más de indecisión, pero aún así, nos da formaciones en B, como esta, de continuación de tendencia, son oportunidades, para entrar a mercado, y baja ahí el precio, ¿listo? eso, eso es lo complicado, a veces de operar criptomonedas, que no nos hace validaciones, como tan precisas, pero que son, son más complicadas de ver, ¿no? de reconocer, como tal, pero aún así, son validaciones, aún así, sigue siendo validaciones, ¿listo? entonces, aquí en el bitcoin, ¿qué esperamos? realmente, que se acerque más, a nuestra línea de tendencia, ver si la rompe, o ver si rebota, recuerden que si rebota, queremos empezar a ver velas grandes, como estas, que ya indiquen, que el precio, va a volver a subir, ¿listo? eso es lo que, lo que esperaríamos, vean como ya empieza, a ser velas más pequeñas, que puede ser una formación en B, de continuación, de tendencia bajista, y que esta se desarrolle, o que esa se desarrolle, para tocar nuestra línea de tendencia, y ahí ya hacer el rebote, ¿listo? para que lo tengan bien, bien en cuenta, trabajen mucho lo que son las validaciones, y las confirmaciones, miren las rupturas de soportes, miren rupturas de línea de tendencias, y miren como el precio viene y valida, como viene y valida, con velas pequeñas, velas pequeñas, que se acerca, hasta la zona de ruptura, o como valida con formaciones en B o en P, que son formaciones de continuación, de tendencia, y vean como se desarrollan, y que hace falta, para que se desarrolle bien, o como las ven ustedes más precisas, practiquen mucho en esto, porque esto es lo que les va a dar, las oportunidades de entrada, ver una formación en B o en P, es una muy buena oportunidad, en una zona de flujo, también las validaciones, una ruptura y una validación, es una muy buena zona también para entrar, entonces queremos que empiecen a trabajar, mucho esto, ustedes abran sus gráficos, miren muchísimos más, pares de divisas, y activos que hay para operar, y que empiecen a hacer todo esto, que empiecen a ver las rupturas, como hace las rupturas, y como hace validaciones, porque vean que, que cada divisa, pues hace validaciones muy distintas, hay algunas que las hacen de manera más precisa, hay otras que son un poco más complicadas de ver, pero aún así, pues hace validaciones, listo, cualquier duda, inquietud que ustedes tengan, recuerden que nos pueden decir, nos pueden enviar análisis que ustedes hagan, para nosotros ir corrigiendo, ir viendo que están haciendo bien, que podemos ayudarles a mejorar, para que vaya, quedando todo muy claro, listo, y esperaríamos que pase el día de hoy, y vemos mañana, como siguen los mercados financieros.